¡Hola SpeakCuber! Mi nombre es Roberto Azmín Y yo soy Cristian Montoya El día de hoy le traemos este video para informarles que este 4 y 5 de abril tenemos un nuevo torneo El lugar será el Centro Recreacional Activa Club, ubicado en Independencia La dirección exacta es Girón-Palcamarca 501, urbanización Tupac-Amaru Las inscripciones están abiertas desde este viernes 6 de marzo Y este torneo tiene un cupo de 100 participantes Los requisitos para este torneo son los siguientes Primero, conocer las reglas de la WCA Las pueden consultar en la página web Segundo, inscribirse electrónicamente en la página del torneo El enlace lo dejaremos en la parte inferior Tercero, revisar cuidadosamente al momento de inscribirse las categorías a realizar Viendo los tiempos de corte y límite Y por último, realizar el pago de 20 soles en cualquiera de las tiendas de SpeakCuber Perú O también pueden hacerlo vía depósito o transferencia bancaria Además, solo tendrán derecho a polo aquellos que paguen hasta el 1 de abril Los acompañantes deben de pagar un costo de ingreso de 10 soles Tanto participantes como acompañantes deben de portar su documento de identidad Y si por alguna razón uno de ellos sale del club Tiene que pagar un costo de reingreso También cabe mencionar que los resultados preliminares se podrán ver casi en tiempo real En la página de la WorldCube Association en la pestaña de WCA Lives Los patrocinadores de este torneo son El Centro de Esparcimiento Activa Club La tienda de cubos SpeedCuber Perú La fábrica de cubos Kigi Y el Centro Educativo Tadeus de Independencia La tienda de cubos SpeedCuber Perú 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 Gracias.